Mira, estoy hablando de Daniel Fuenzalida, quien fue el protagonista del último capítulo del Purgatorio, enfrentado para la votación popular con Chami la Reina. Antes de aquello, nosotros decíamos, pero oye, estos dos no se dan nada de decir nada, porque en comparación a los otros capítulos, como que no tienen ninguna yayita que sacarle el uno al otro. Bueno, esa yayita apareció y se llama Sergio Rojas. Oye, Sergio Rojas, ya no es chichín. Los costos de trabajar con Sergio Rojas. Así fue planteada una de las preguntas que le hicieron a Daniel Fuenzalida en el Purgatorio y que lo enfrentó en su medida a Yamila Reina, pero por sobre todo lo enfrentó con él. El aludido, quien, si usted no lo vio en el reciente capítulo del Melate, capítulo que fue emitido el día sábado, fue a razón de que se negó a volver a trabajar con Daniel Fuenzalida hasta que él le pidiera disculpas. Sí. Yo te voy a contar algo. Nosotros tenemos un amigo en común con Sergio. Y en esta pasada, aunque ustedes no lo crean, yo igual le encuentro razón a que lo ningunieron. Te propongo algo. Revisemos un poco cuál es la polémica para que vayamos asomando las posiciones de cada uno. Y este, el caso del Purgatorio, es que le preguntan a Daniel Fuenzalida cuáles son los costos de trabajar con una figura tan polémica como Sergio Rojas. ¿Cierto? Son muchos los famosos que han reclamado por su manera de decir las cosas, por algunas informaciones que han dicho que es falsa. Bueno, es de público conocimiento que él perdió una demanda contra Gisela Gallardo, tuvo que dar disculpas públicas. También la demanda de Iván Núñez, la misma situación. Por lo tanto, en base a aquello, es que le consultan a Daniel Fuenzalida y él responde así. Vamos a revisar. Sergio Rojas, de repente se pasa a dos pueblos y, ojo, no crean que lo voy a defender siempre. Hemos tenido varios roces. Ha abandonado algunas veces el estudio, lo he echado algunas veces del estudio, lo he congelado durante algún día porque no me parece lo que hizo. Ha filtrado cosas que no se deberían filtrar. Ya. Parte así de la repasada. Sigue. A mí me gusta trabajar con personas que no fueron de la televisión y que no le han dado la oportunidad. Sergio ha sido rechazado en muchos canales. Le ha costado mucho. Él me pidió venir a Almelate en el año 2014-2015. Empezamos a conformar este otro grupo. Así empieza a contar un poco el inicio de su relación laboral con Sergio. Pienso que Sergio Rojas siempre ha recibido portazos. Más bien, me gusta apoyarlo y aconsejarlo, aunque me lleve disgustos. Me siento como el hermano mayor de Sergio, con retos, con cariño. Ya. Yo después de escuchar todas las palabras de Daniel Fuenzalida, le creo en un 95%. Yo creo que ahí también hay una parte que obviamente es entre ellos y queda así. Pero si a mí me dicen que si Sergio Rojas alguna vez ha sido la piedra en el zapato de Daniel Fuenzalida, yo, Manu González, te diría que sí. Eso lo tendría súper claro. Sí, no creí que era el zapato que escogió el huevo y que lo ha llevado lejos. Esa piedrita en el zapato lo ha llevado lejos. Yo no sé si el propio llevarle lejos es generar una polémica constante. No lo sé, yo lo pregunto. Pero tiene él su caché, su onda. Le da él ese boca a Sergio a su trabajo. Lo saca adelante y gracias a Dios el huevito ha podido lucir y ha podido brillar. Sea o no sea una piedra pequeña en sus zapatos, pero el huevo ha salido a flote, ha salido adelante y han crecido juntos como pelates. De hecho, para agregar lo que dice la Adri, el huevo en una entrevista, no sé si fue acá en el publicatorio o creo que fue en PH, él dice, sí, es una piedra, pero una piedra con la cual quiero seguir caminando y quiero seguir creciendo. ¿Y ahí está? Porque finalmente, claro, es un periodista que quizá se sale de madre o dice las cosas en un tono que quizá no son adecuados o filtra cosas, pero finalmente es un personaje que le suma y le ayude la sintonía del melate. Y finalmente yo creo que gran parte del éxito del melate es por parte del trabajo de Sergio Rojas, le gusta alguno o no. El huevito no trabajaría con una persona que le reste. Nadie trabaja con una persona que te reste al lado. Menos si tú eres el jefe y el patrón. Depende. Lo que pasa es que yo no sé lo que penséis vosotros, me imagino que hay una nota preparada, Hugo, que hay alguna cosita con respecto a Sergio Rojas y demás, pero oye, si en algún momento dado, Sergio, se ha sentido ninguneado, como se decía en un principio. Sí, fue así. Yo creo que esto lo han hablado, o sea, esto no es nuevo para Sergio Rojas. Esto, al parecer, sí es nuevo, si bien ellos han tenido varios encontrones en forma privada, sí esta entrevista en el purgatorio a él le hizo mucho ruido y le dolió. Y así lo manifestó a través de sus redes sociales. Vamos a revisar una historia que él publicó, en donde además confirma lo que yo le planteé, de que no tenía deseos de asistir al melate hasta que Daniel le pidiera o disculpas públicas, o bien tuvieran una conversación que le aclarara un poco el tono de sus dichos en el programa de Canal 13. ¿La vamos a revisar ahora? Póngan atención. Oye, les quiero aclarar al tiro, por si después se me olvida. Bueno, estoy acá en el Joy, con la Antonella, después de un evento fantástico. Vi algunas declaraciones que me delieron un poco la guatita en el purgatorio, así que mañana no voy a estar en el melate, y el sábado tampoco, y voy a ver si es que estoy la otra semana. Tengo algunos conflictos internos, hay algunas frases, algunas palabras que me dolieron un poquitito el corazón, y para todos los que me conocen, saben que yo soy súper honesto, soy súper real, y nada, pues yo estoy en la tele porque lo paso bien, me divierto y porque estoy entre amigos. Hoy día no me sentí cuidado, me sentí un poco vulnerable, esa es la palabra, vulnerable. Así que eso, por si acaso, por si no me ven mañana, porque no se asusten, porque no voy a estar mañana, ni el viernes, ni el sábado, eso. Ya, ¿y estuvo en el programa? No, no estuvo. No, no estuvo. A mí me contaron unos amigos en común. No, el melate digital no se hizo el día viernes, perdón, Daniela, solo para el dato. Nos salió al aire el día viernes, y en el melate que ustedes vieron el día sábado, el melate estelar, el prime, tampoco estuvo presente Sergio Rojas, tal como lo anunció a través de las redes sociales. A mí me contaron que Sergio estuvo muy afectado, incluso que el viernes lloró muchísimo, porque decía que él hacía y trataba de hacer súper profesionalmente su trabajo, y que poco menos el huevo había dicho que lo tenía ahí como favor. Y él se sintió tan mal que estuvo todo el fin de semana acostado. A mí igual me da pena, porque yo creo que todo el mundo hace su trabajo y queremos que nos den valor en lo que estamos haciendo. Como es amiguito mío, yo me preocupé, no estuvo acostado, se fue a Papudo con una amiga. Ayer estaba de guatita tomando sol ahí, bicho chichí. Y hablé con Sergio antes de que hicieran el live, y claro, lo que me decía es que él no lo tenían contratado por querida, que la televisión es cíclica, que ha estado trabajando en todos los canales, al igual que todos nosotros, y de todos los canales te echan tres veces y te contratan cuatro. Porque eso siempre es así. Entonces la verdad que a él esas palabras le habían dolido mucho, pero él también en ese minuto sentía que el huevito quizás no había caído en el juego que estaba manipulando Yamila Reina. Que Yamila tiene un juego muy argentino donde lo hizo pisar el palito y de repente el huevo no cachó. Y en el fondo como que no se dio cuenta del error que había cometido. Pero hay que considerar que nosotros lo que acabamos de revisar, Adriana, es una pregunta del animador. Todavía Yamila Reina no aparece. Ya vamos a revisar las declaraciones de Yamila Reina en donde empiezan a hablar también de Sergio Rojas. Pero lo que acabamos de ver, el tema de los costos de trabajar con él, es una pregunta que hace Nacho Gutiérrez. Ahí Yamila Reina todavía no había dicho ni una palabra. Y esta parte que revisamos es la que le dolió más. Sí, fue la que más le dolió. Lo que más le dolió de Yamila. No, lo que más le dolió de Yamila tiene que ver con algo puntual con ella. Fue lo de los huevos. ¿Por qué? Porque yo igual encuentro un poco de razón a Sergio porque finalmente cuando a ti te contratan de un canal o de cualquier trabajo, me imagino que te contratan y te buscan por tu calidad profesional. Porque eres bueno para la pega, porque tenés años de experiencia y no porque ¡Ay, pucha! Este caro se quedó sin pena. Sin pega, pucha, ya lo voy a llamar por cariado porque me dio pena. Pobrecito que está sin trabajo. Qué lata que estés trabajando porque te vieron sin pega y por lástima. Eso es lo que dice y lo que entendió Sergio. Amigo, yo por lástima trabajo igual. Así que cualquier cosa al que le doy pena a alguien en TV o acá si quieren hacer un segundo programa y tienen pena, ¡Ay, tengas de pena! En esta figura hay algo que sí le pesa a Daniel y es que Daniel es como el señor Corales. Sí, ¿por qué? ¿Cierto? Él no es solamente el animador del programa sino también es quien elige a los panelistas que están al lado. Entonces, ¿por qué lo digo y por qué lo planteo? Porque aquí todos hemos trabajado de panelistas de programa y a ninguno, no creo, de los animadores o muy pocas veces a los animadores que han trabajado con nosotros le van a pedir explicaciones por las cosas que los panelistas de farándula decimos. ¿Cierto? Sí. O sea, rara vez a Lucho Jara le decían oye Lucho, pero mira la Pati Maldonado lo que dijo de mí. O no sé, o a Camilo Haga le decían oye Felipe, mira lo que la Raquel Argandoña dijo de mí. No, cada uno se hacía responsable de la palabra porque finalmente nosotros estábamos contratados por otras personas que no aparecían en pantalla. El caso de Sergio Rojas con Daniel es distinto. Entonces yo creo que, y esto es una suposición, aunque sé que han existido esos casos. Hay animadores que tienen, no sé si la confianza o la patudez, dependiendo de la cercanía que tengan con el huevo, que le escriben derechamente para pedirle explicaciones por los dichos de Sergio Rojas. Y eso debe ser muy incómodo para él. ¿Cierto? Yo creo que eso deberían hacerlo directamente con Sergio. Pero esto, la gente piensa que el Sergio siguió una pauta y la pauta la hace el huevo con el editor de ese programa. Por eso es que le piden las explicaciones a él. Sí, pero esto viene más allá, más atrás, porque a ver, si tenemos que hablar realmente, o sea, no el formato del Melate a día de hoy, pero yo que he trabajado y trabajé harto rato junto con Fefilia, Hugo, creo que también estuviste en algún momento. No, yo te he invitado, dos capítulos. Solamente invitado. Pero aún así, en el Melate sí que es cierto que Sergio es alma libre. Él decide cómo lo dice y cómo no lo dice. Y sí que es cierto que Daniel Fuensalida recibía un montón de llamadas porque es muy distinto un canal chiquitito donde realmente el animador es el productor, pero que es el productor ejecutivo, pero al mismo tiempo es el DJ, es el que... Y los temas, no había pauta en el Melate. Los temas salían así a bote pronto de lo que ocurría y cada uno trataba de exponer como pudiese. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando tú ves desde fuera de la industria un programa así que como que se teje en la casa o en la peluquería... Pues se ríe como acto igual, siempre llamó de chacota. Pero yo recuerdo que había llamadas y llamadas. Llamadas que realmente era gente que se sentía muy vulnerada, se sentía muy pasada a llevar o que no entendían por qué la crítica y que se iban a quejar directamente a Daniel. Ayer revelaron la llamada de Pancho Saavedra donde contaba a Sergito que el Pancho llamó al huevo y le dijo huevo, ese C-T-M que tienes ahí y el huevo le dijo perdón Pancho, estás hablando de mi amigo y de mi amigo tú no vas a hablar así y le cortó el teléfono. Entonces, igual es súper heavy el tema, yo no entiendo por qué el Pancho nos va y llama directamente a Sergio. Yo creo que en el fondo es como que tratan de llegar al superior de Sergio como para que sea más fuerte. Para que sea más fuerte la repercusión. como para pegarle el piso a Sergio. Bueno, ayer finalmente en el live que tienen Sergio en el que te lo digo se reencontraron, se vieron las caras después de la polémica entrevista de Daniel en el purgatorio. ¿Quieren ver qué ocurrió ahí? ¿Se arreglaron o no se arreglaron? ¿Se habrán arreglado o no? ¿Qué habrá pasado? Mire, pónganla. ¿Usted qué cree? Yo sentí que defendía a Sergio y defendía el programa y la farándula incluso a Yamila cuando le dije oye Yamila pero cómo te voy a sentir porque te digan mechera cuando en Argentina se dicen gatos se dicen no que cosa y la farándula en Argentina es distinta. Yo hasta ese minuto No, si yo lo entendí yo lo entendí si sabéis cuando yo creo que cuando porque yo dije está bien y yo te lo dije antes te dije tú no sabes hacer este juego porque no eres una persona confrontacional te lo dije antes porque ese no es tu papel en la tele tú no estás acostumbrada a estar peleando porque la Yamila conoce perfecto su negocio entonces cuando ella recoge tus palabras entonces te dice che entonces ¿para qué tenés a Sergio Roca si te da dolores de cabeza? Sergio, pero es lo mismo que me dijo y Yamila recuerda que Yamila también está enojado contigo por el video que todavía cuando Yamila me dice bueno pero Sergio siempre va al choque y todo era como el mismo concepto Yamila y Yamila era como lo mismo era diciendo que Yamila era agresiva no es que te digo algo era agresivo yo siempre siempre he tratado de defender primero nuestro programa que es Melate no es que te defiendas Sergio yo siempre salgo a conversar lo que converso contigo siempre salgo a conversar lo que pasa en Melate no es una defensa tú te puedes defender absolutamente solo y tú en eso eres un talento eres un crack yo de verdad que no entendí mucho de lo que pasó cuando tú dijiste no voy a grabar mañana Melate me dolió me impactó incluso te dije perfecto conversémoslo Sergio hablémoslo no hay ningún problema y así fue como ocurrió incluso tú me dijiste conversémoslo el fin de semana te dije perfecto nos despedimos de un beso me acuerdo a las 4 de la mañana y después que yo te mando ese mensaje ese whatsapp el día jueves la madrugada ya después del purgatorio de verdad teniendo radio el otro día yo me quedé viendo el youtube y dije chuta habré cometido alguna cagada me habré mandado en la adrenalina un programa en vivo no dormiste nada esa noche no dormí nada después me fui a hacer la radio y después tení que grabar Melate dije puede ser que Sergio tenga razón o la creación algo lo mejor es transparentar las situaciones es decir la cosa a la cara yo sentí que defendía a Sergio y defendía el programa defendía la parándula bueno ahí les tenemos frente a frente porque obviamente dentro del live que te lo digo estaba Paula Escobar que también trabajó en Melate Luis Sandoval también yo creo que los tres sabían muy bien que es lo que se estaba cociendo ahí la cara de Sergio también es un pequeño poema porque me imagino que también hay algunas cosas que él entiende que quizá no le gusta que se digan en directo pero se dice yo tengo un punto porque finalmente Daniel fue invitado con Leyemí la reina del purgatorio para hablar de ellos pero finalmente gran parte del programa fue dedicado para que Daniel respondiera por las polémicas que tenía Sergio ¿por qué no invitan a Sergio directamente? ¿por qué Daniel tiene que estar respondiendo haciéndose cargo de lo que dice Sergio? si Sergio tuvo un problema con la ley de la reina inviten a la mujer e invitan a Sergio ¿qué te quiere Daniel aquí? en todos los programas siempre había una lista de un invitado que se genera una polémica yo nunca había visto yo nunca había visto un programa por la pena en el purgatorio donde de los dos invitados saliera un tercer invitado que no estaba y de ese tercer invitado se hablaran durante una hora y media lo dije al principio entre ellos dos no ha existido mayor conflicto más si hay una persona en la que ellos coinciden que si han tenido conflictos con Yamila Reina que es Sergio Roja y por ahí me parece muy inteligente la estrategia del purgatorio en Canal 13 ya que estos dos no tienen conflicto hay que buscar un tercero que les genera un conflicto ahora Huguito y ese es Sergio Roja Huguito la rutina de humor ese día totalmente basada en Sergio Roja entonces cuando ya tienes la rutina de humor basada en Sergio Roja debe ser que obviamente siempre se planteó el programa enfocado y llevar el tema a este Sergio y si era así ¿por qué me invitaron a Chiquén? porque la Yamila yo creo que no hubiera estado en el mismo estudio que el Chiquín porque Daniel tiene razón pues Sergio es de esos personajes que está vetado por la televisión como que hablan de él lo necesitan en cierta forma porque se alimentan de igual de su PH en todos los programas terminan hablando de él pero está vetado está vetado por los rostros por los ejecutivos entonces a Sergio Rojas jamás lo van a invitar porque no tiene filtro porque no tiene filtro porque no le gustan los ejecutivos porque es de las figuras que ahora lo acaban de llamar para el Realty para el Realty sí, sí, él contó y él dijo que no y yo sé que eso sí es sí, por pero es muy diferente ¿sabes por qué dijo que no? es muy diferente meterlo a un reality editado que invitarlo a un programa de conversación pero los lunes está en la red y porque siempre lo han discriminado de cierta forma no lo ven como un rostro A lamentablemente y Daniel en eso tiene razón si Daniel no lo rescatara cada vez que puede y lo lleva al programa Sergio estaría hace rato fuera de la tele como en programas de opinión sí, sí, perdón porque los ejecutivos tienen relación amor-odio ven lo que hace Sergio les gusta de cierta forma lo disfrutan porque muchos se comunican con él los rostros pero no lo quieren en su programa entonces eso habla de la hipocresía que hay en la televisión con respecto a muchos personajes ahora lo que puedo decir es que Sergio sí está siendo llamado como panelista de hecho los lunes están haciendo el programa que te lo digo lo están haciendo en la red en el espacio hay un programa que compite con nosotros que obviamente pero eso es una no lo ve nadie pero tenemos entendido que la Cecilia está hablando de los canales grandes claro pero es una productora que compra ese espacio no es que lo ejecutivo de la red que la red ya no debe tener ni ejecutivo lo llame pero tiene televisión no es que pero una televisión alternativa Adriana es productoras que compran espacio en los canales estamos hablando del purgatorio porque no lo invitan yo te entiendo estoy hablando de PH a PH lo invitaron solamente cuando se acabó el melate que fueron como programa pero a Sergio como personaje nunca lo han invitado nunca lo han invitado a la Divina Comida nunca lo han invitado al purgatorio porque si van personas que son mucho menos conocidas yo a veces he tenido que googlear a los que aparecen en la Divina Comida porque no tengo idea quiénes son pero que decía que dices tú porque los ejecutivos disfrutan de su contenido lo ven lo comentan lo ocupan para sus programas frecuentemente frecuentemente le están preguntando por Sergio Rojas a los famosos a los famosos que les pagan 5 o 6 millones pero a Sergio no lo invitan y eso habla de la cogencia por eso es distinto llevarlo un reality porque está controlado está editado de cierta forma pero llevarlo ya a un programa en vivo donde lo van a enfrentar a alguien no lo hacen pero Cecilia incluso tú hablabas de PH acuérdate que en esa incursión en PH que fue parte del equipo de Melate de la última instancia del Melate las intervenciones de Sergio fueron pocas por decir ninguna ¿dónde? ¿en televisión? en PH porque es curioso porque yo de hecho lo pregunté y dije oye pero qué poquito o sea Sergio con lo que es y tal y cual y me dice de lo que se hizo en el programa lo que después se vio bien escueto todo o sea fue bien bien edito lo decíamos en un principio de lo que se hizo